Las imágenes que ustedes acaban de ver es el desarrollo de la construcción del Centro Multifuncional de Eventos del Corregimiento Meseta de San Rafael. Este es otro de los compromisos que Ecopetrol fijó con las comunidades y que hoy está en una avanzada etapa de su construcción. Y hoy creemos, según el programa, de que podamos inaugurarlo con el favor de Dios en el mes de junio próximo. Al igual que este Centro Multifuncional, ya Ecopetrol entregó el arreglo de las cuatro escuelas de este corregimiento, lo que nos permitió que la Secretaría de Educación iniciara clases mediante la modalidad de la alternancia y hoy los jóvenes, los niños y las niñas se encuentran en este proceso. Este Centro Multifuncional va a ser un ícono en el sector rural de Barranca Bermeja, como quiera que nos va a permitir el desarrollo de un sinnúmero de actividades, tanto deportivas, sociales, culturales, comerciales. Esperamos que Ecopetrol continúe fortaleciendo desde su oficina de entorno y desde su política este tipo de proyectos y podamos llevar al sector rural muchas facilidades en materia educativa, de vías, de desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!